A todo el mundo le encanta aprender un idioma mientras ve sus películas y programas favoritos. No es de extrañar que mi video sobre aprender español con Netflix esté siendo tan popular. Gracias por eso. Entonces, estaba convocada a hacer una nueva versión de este video con nuevos shows de Netflix para este año. I'm Spring Spanish teacher Paulissima and these are my current Top 10 Pics of Content in Spanish en Netflix. Número 1. ¿Quién mató a Sara? My mom is a huge fan of this murder mystery drama. Tiene tres temporadas y para abril de 2021 era la serie no hablada en inglés más popular en Estados Unidos. También mi alumno y mi amigo Ted del Inner Circle de Spring Spanish me recomendó esta serie. If you want to subscribe to our marvelous Spanish community, the link is in the description. Número 2. Bienvenidos a Edén. Esta es nuevecita, nuevecita. Y representa el regreso a la pantalla chica de la princesa del pop latino, Belinda. This series is quite good for your listening skills. Even if the main accents are from Spain, you can hear Belinda, you know, her character Africa, speaking with a Mexican accent while the character Eric speaks with an Argentinian accent. Mi gente, I made this video, you know, part two of the Netflix recommendations because I saw how engaged you were in the comments. Los veo, los escucho, me encantan. If you haven't subscribed to the channel, do it right now. Come on, ahoritita. Número 3. Luis Miguel, la serie. Esta serie mexicana es muy importante. Porque no solo practicarás escuchar español, sino que además aprenderás todo sobre Luis Miguel, uno de los íconos culturales más importantes en México y Latinoamérica. Think Justin Bieber meets Elvis meets Sinatra meets the hottest singer you can think of and that's what you get. All united in one amazing artist, Luis Miguel, el sol. Luis me. Es uno de los más grandes intérpretes de canciones en español. Búscalo en Spotify. And check out our video about how to use music to learn Spanish. Here. Número 4. Madre solo hay dos. Dos mujeres salen del hospital con sus hijas recién nacidas, cambiadas. Creo que te puedes imaginar las situaciones caóticas que eso generaría. Try playing around with subtitles. You can watch it with English subtitles first. I go deeper into it and I give you more advice about how to use Netflix to your advantage when you're learning Spanish in this video. Madre solo hay dos. This live comedy gives you a good look at the differences and similarities between the rich and not so rich in Mexico. Lo cual también es el caso para la serie que sigue. Número 5. Guerra de vecinos. Una familia de clase trabajadora por azares del destino se muda a un vecindario de millonarios. Esto para el horror de la señora de la casa de al lado. Si eres un estudiante avanzado, trata de diferenciar la entonación entre las familias rivales. Try to catch phrases that are frequently used and learn them. These are chunks. Por ejemplo, no te preocupes. I talk more about how to make the best of using chunks, identifying chunks, while you watch Netflix in the first part of this video. Número 6. Café con aroma de mujer. La versión de Netflix es la cuarta versión de esta telenovela colombiana. Ella es una recolectora de café en una hacienda donde él es el dueño. Of course, drama will follow. Número 7. Monarca. Un multimillonario magnate del tequila y su familia prosperan en un ambiente corrupto que abastece a las élites empresariales de México. Puf. There are two seasons of this delicious drama that is produced by the one, only, marvellous Salma Hayek. Ya casi acabamos, pero sí quédate hasta el final para que veas cuál yo tuve que ver a fuerzas. Número 8. Cuando conocí al Chapo. Cuando conocí al Chapo is a two-parts documentary. Sé por los comentarios de mi otro video de Netflix que a muchos les gustan arcos. Así que probablemente les llame la atención este documental. Este documental narrates the events that took place when Mexican actress Kay del Castillo and American actor Sean Penn met with one of the most illustrious crime lords of all times, Mr. Chapo Guzmán. La verdad, al final me cayó re mal el Sean Penn. Watch it and let me know what you think en los comentarios. Y en español, por supuesto. Número 9. El agente topo. El agente topo. Veamos lo que la crítica dice al respecto. Según Dain DeWire, el agente topo es ya una de las películas de espías más enternecedoras de todos los tiempos. Una rara combinación de géneros que solo funciona tan bien porque te coge por sorpresa. En México diríamos porque te toma por sorpresa. I think this show will be particularly useful if you're a beginner because the characters speak very slow. Número 10. Betty Lafea. Another Colombian telenovela. Son de las consentidas del público latinoamericano. This one, Betty Lafea, is a classic ugly duckling story. This is the one that I had to watch. And I had to watch it because I was staying with my mom. Y mi mamá la estaba viendo. Así que, ni modo. Need more shows and movies? Check out the first part of this video where I list my favorite content. That's gonna help you improve your Spanish so much. Just using Netflix. Go on, watch it now.